Hay un montón de mujeres feministas que tú no les gusta tu contenido. ¿Aborto o no aborto? Es una decisión muy difícil. Es una decisión que nadie quisiera tomar. Nadie quiere ser el primer. Tú ya habías participado en lo de KL. En Freeway. Probablemente eso fue una de las cosas que a mí me catapultó. En lo profundo de mi corazón yo siento que yo soy una persona muy impopular. O sea, no pienso como el promedio de mi generación. El día de hoy estamos con Erika Nieto o más conocida como Kika Nieto. Para mí una influencer, sí, pero también diseñadora, también una empresaria. Y hoy vamos a hablar de todos esos temas un poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, emocionada. Estoy muy feliz porque esta es una invitación que no me esperaba. ¿Sabes? Y cuando escribiste me como... ¡Qué emoción! Volver a colaborar como en el YouTube Old School. Lo sé, así se siente. Así también me siento yo. Pero un poco más bonito porque me estoy atreviendo. A mí me causaba un poco más de temor como... ¿Será que colaboramos o no colaboramos? O sea, yo creo que te tengo que aprender ahí algo increíble porque me encantaría hacer lo que tú estás haciendo. De salir como de mi zona de confort, que es como donde uno graba toda la vida. Siempre se siente tranquilo y seguro y atrevernos a hacer más cosas. Para mí, tú eres una mujer de la que puedo aprender muchísimo. Y por eso quiero hablar desde los inicios porque hay una frase... ¡Hola! Aquí está. Hay una frase que me acuerdo mucho de uno de los, digamos, como managers en la agencia donde nos conocimos que decía cosas como... Es que ella la va a romper. Es que ella es muy juiciosa. ¿En serio? Sí. ¿Quién decía eso? ¡Guau! ¡Qué lindo! Y él decía mucho eso sobre ti. Y entonces, claro, ahí fue como una de... Oye, sí, hay que conocerla, ver qué es lo que está haciendo, ver cómo está trabajando. Y hay muchas cosas interesantes por ahí. Tú iniciaste por pura causalidad, por pura casualidad, como un emprendimiento familiar. Sí. Pero hay algo que casi no dices y es... ¿Quién te dijo a ti que podías buscar en YouTube cosas o podías poner videos en YouTube? Yuya. Ajá. Mira, ¿quién me enseñó a editar? Mi profesor en la universidad. Porque, como ya tú dijiste, yo soy diseñadora gráfica, o sea, de profesión. Entonces, claro, allá yo vi una materia que se llamaba edición de video, Premiere y tales. Entonces, por ahí fue como la parte técnica. Pero así como la visión de algún día yo quiero hacer videos para internet, fue viendo a Yuya. Ella fue mi inspiración. Ok. O sea, ¿ya te gustaban los youtubers en esa época? Yo no conocía a ningún youtuber, solamente la conocía a ella. En una tusa, cuando mi actual esposo me dejó, me abandonó. Me llamó por teléfono y me rompió el corazón. Yo me refugié en Yuya. Literal, para servir tus al lado de Yuya y mis amigas. Porque casualmente yo tenía, o tengo otras dos amigas. Y a las tres nos cayó la tusa al tiempo. Rompimos. Se sincronizaron. Ajá. Entonces nos hacíamos como pijamadas en la casa, no sé qué. Y nos poníamos a ver Yuya. Ellas fueron las que me mostraron a Yuya y yo no podía creer. Duré así como idiotizada con Yuya por semanas, viéndome todos los videos. Y un día dije, ¿qué notas hacer esto? Qué bonito. Como todos, o casi todos nosotros, empezamos a hacer videos de todo, de cualquier cosa. Buscando nuestra personalidad. Exacto. Pero cuando yo te conocí, tú ya tenías mucho más claro un foco de lo que querías hacer. ¿Sientes? Yo siento. Yo siento que yo estaba igual que todos. Saltando aquí, saltando allá un poquito. No sé si la palabra sea de juiciada, pero sí como muy intentémoslo, pero no lo intentaba realmente. Sino que subía un video por allá cada tres meses, no sé qué. Y un día dije, bueno, vamos a hacerlo juiciosa. Y seguí mucho como esta mujer a seguir que era Yuya. Entonces ella hacía tutoriales, hacía do it yourself, hacía peinados, postres. Entonces yo repetía mucho. No es que me copiara exactamente de lo mismo que hacía ella, pero sí de los formatos. Sí de lo que ella más o menos trataba en sus videos. Eso fue más o menos para el año 2015 que nosotros nos conocimos. Y creo que para eso entonces tú ya habías participado en lo de Kylie. En Freeway. Probablemente eso fue una de las cosas que a mí me catapultó. Y mira que casualmente me encontré con Kylie hace como una semana. Sí, me la encontré en el rancho. Y yo, y ella. ¿Y nunca se habían visto en persona? Nunca. No. Incluso nosotros no habíamos terminado tan bien. Ah, sí. Porque cuando se acabó el proyecto, como que muchos de los chicos que estaban en el proyecto salieron a hablar mal de ella. Entonces ella como que le cogió fastidio al proyecto. Y yo varias veces como que le intenté escribir así como Oye, muchas gracias, espero que esté todo bien. Y nunca me contestó. Yo la entendí. Era como que ella le fastidiaba todo el proyecto y todo lo que tenía que ver. Ahorita que nos vivimos en el rancho yo le di como Ay, no sé que tú me odiabas. Y ella, no, no, no. No sé qué. Y fue muy bonito. O sea, luego se lo dije ahí y luego digo acá. O sea, yo soy gran parte de lo que soy. Gracias al empujón que ella me dio. Claro. Siento que lo que hemos hablado, bueno, lo que tú has hablado en otros lados y es la constancia y la disciplina lo que te catapultó aún más. Porque tienes ese empujón, pero tienes que atrapar un poco la audiencia. 100%. ¿Y cómo te contactaron para entrar a esta agencia? Eso fue muy chistoso porque Cintia, que es hoy en día mi manager, antes trabajaba en esta otra agencia. Ella llegó a un parque, creo que era el Simón Bolívar. Había como un evento de huellitas, mascóticas, peluditos, no sé qué. No me acuerdo, algo así. Y habían varios youtubers también. Viaja a escuela. Los habían llevado de freeway. Y allá llegó Cintia, muy chistoso porque Cintia pues también era muy chiquita. Yo era chiquita y ella llegó así como queriendo caerle bien a la juventud. Entonces era como, ¿qué? Mariqui es bien, no sé qué. Y yo toda. Porque para mí se me estaba presentando ella como una empresaria, pero le quería caer bien a los jóvenes, entonces hablaba como joven. Entonces fue una situación muy incómoda. No le podía creer. Hoy en día hablamos de eso y nos reímos las dos. Hoy en día nos amamos y somos muy unidas. Pero en ese momento fue un desastre. ¿Y ella fue la que te invitó? Sí. A punta de insistir, terminé diciendo ok, porque igual yo nunca había tenido como un acercamiento a nadie que me hablara de management. O sea, para mí eso era como, ¿no? O sea, tú estabas haciendo todo eso por amor al arte. No, para amor al arte, pero no pensaba en marcas. Yo pensaba era en monetizar en YouTube. O sea, que YouTube me pagara porque me viera la gente. No en que una marca me paputara o algo así, no. Entonces cuando me hablaron de managers, de comercial, me parecía como una secta, una vaina así como toda. Dios mío, me trata de blancas. No sé, me asustaba. Y Sinti empezó a ser muy insistente y un día pues cojó la cosa y terminamos haciendo parte de esta agencia. Y ahí nos conocimos muchos youtubers. Eso fue muy hermoso. Yo agradezco mucho ahí porque uno solito de su casa pues lo intenta, pero salir de la casa sin conocer a nadie es muy difícil. Y ellos hacían como eventos para que nos conociéramos entre muchas personas y era muy bonito. Y en uno de esos eventos sucede una anécdota que yo estaba ese día en ese restaurante. Ay, sí. Creo que tú también estabas, ¿verdad? ¿Tú también estabas? Claro. Ay, qué dolor. Dolor. O sea, todos estábamos tan preocupados, todos estábamos tan asustados. ¿Qué es lo que está pasando? Dirá la gente. Pues ahí llega un video viral. ¿Sientes que ese fue tu primer video viral? Yo creo que no fue el primero, pero sí fue uno que me hizo subir. O sea, yo siento que yo tengo como varios en diferentes momentos. Uno que dice que es de accesorios para el celular, otro de unos peinados. Ese fue el de Storytime. ¿Cómo? El de la pañuelita. El de la pañuelita. Claro. Este fue un Storytime que me ayudó a subir de, no sé, del escalón 20 al 89. O sea, como avancé hartísimo gracias a ese video. ¿Cuál video es? Ella cuenta y muestra el Storytime. Bueno, aunque en ese tiempo no existía tanto el término de Storytime. Sí, 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 sí. ¿Sí, sí? Sí. Ok. De cómo lastimosamente te robaron el computador. A raíz de eso también ocurrieron otras cosas. Hablemos un poco de esa resiliencia. Muchas otras personas lo ven muy negativo. ¿Por qué es? O sea, te roban algo muy importante, todos tus documentos, todos tus videos. Pero sacaste algo positivo de ello. Sí, en el momento uno lo ve todo muy deep, muy horrible, muy oscuro. A mí me robaron el computador estando en un restaurante con muchos amigos. Bueno, obviamente después de la llorada, el llanto de perseguir al ladrón, el drama. Llego otra vez al restaurante y me di cuenta que habían cámaras. Entonces yo le pedí al señor del restaurante que por favor me diera ese video. Y dije, pues por lo menos hagamos un video contando esto para que la gente no le vuelva a pasar. Porque a mí me sacaron el computador de al lado mío, o sea, como que lo deslizaron. Y yo, para que la gente no le pase, pues hagamos un Storytime y contamos. Ese video, ¡pum! Explotó. O sea, uno no planea que esos videos se viralicen. O sea, uno va por la vida intentándolo, intentándolo, intentándolo. Y un día a ti le pegaste. Y a raíz de ese video, recuerdo que una marca también de computadores te dio uno y todo. Sí, más lindo, sí. O sea, te pasaron cosas a través de eso muy positivas también. Yo siento, y creo que lo has dicho en un video, que Kika Nieto es diferente a Erika Nieto. Kika Nieto es una persona que tiene como mucha energía todo el tiempo, ¿no? O sea, yo saludo y la voto toda. Yo trato de... ¡Hola, pibis! ¡Buenos días! No sé qué. Como que trato de ser muy... Obviamente yo en mi día a día no soy así. Yo no llego a una casa y digo, ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Oh, qué rico! Soy más, no sé, neutral. Como, ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Entonces, eso me pasa mucho que mucha gente piensa que yo voy a entrar saludando como, ¡Hola, hola! No sé qué. Y no es cierto. O sea, como que yo lo hago, trato de botar la energía full en los videos. Y esa energía no es tan constante. La otra parte es que, como Kika Nieto, durante mucho tiempo aprendí a reservarme muchas cosas que siento que no era saludable para mí exponer. Pero no es que seamos personas diferentes. Es que hay una persona que no lo cuenta todo, pero es la misma persona, solo que se reserva cositas. Ok. Te sientes que ahí eres como más abierta. Y yo hago esa pregunta precisamente por eso. Porque en este momento de tu vida, ¿contarías de nuevo si te llegan a robar, si te llegan a asafar, ese tipo de cosas así? Entonces, ¿qué cosas no contarías? Yo creo que ahí voy, ahí voy un poco haciendo las pases conmigo misma. Yo no cuento, no cuento cosas que siento que van a ser polémicas o controversiales. Porque en lo profundo de mi corazón yo siento que yo soy una persona muy impopular. O sea, no pienso como el promedio de mi generación. Soy como, no sé, muchos me llamarían monja o morronga o, no sé, hay muchos como adjetivos para una persona como yo. Muchos de mis pensamientos, de mis creencias, de mis opiniones, no solamente espirituales, sino de la vida, hacen que la gente entre en conflicto con mis pensamientos. Entonces, yo aprendí a guardármelos. Hasta hace poquito que decidí cómo mandar al chorizo. Todo eso porque siento que no es vida. Ok, me encanta. Yo creo que más adelante vamos a hablar de, vamos a entrar en detalle con esto. Volvamos un poco a seguir recordando como esos inicios de Kika. Es muy divertido lo que voy a decir porque esa es mi sensación. Siento que es cierto lo del rey Midas de YouTube. ¡Ah! O sea, eso lo dices tú en el Rose Yourself 2, pero tú fuiste la primera en Colombia en lanzar el Rose Yourself. Y luego también eras como la primera en Colombia en hacer el Story Time. Y luego se vuelven como tendencia y populares. Y también vi que te habían hecho como entrevistas por la ballena blanca. ¡Tags! ¡Ay, qué dice la tarde! Sí, la hiciste 100% literalmente. Pero yo también tenía esa percepción desde ese entonces que en serio eres la rey Midas. ¿De dónde viene esa creatividad? Yo siento que yo soy creativa por mi carrera universitaria. En mi universidad decían que todos los seres humanos somos creativos, pero que la creatividad es como un músculo que uno tiene que ejercitar, ¿sí? Como meterle ahí para que se... Pues yo lo ejercité mucho, por muchos años. Entonces siento que le perdí el miedo a tener malas ideas. O sea, es lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere ser creativo. Y de ahí me volvía como a crear, pero esta vez en formato video, formato YouTube. Yo soy una persona muy feliz creando de la nada, o sea, creando cosas. Pues meterle un poquito de mi esencia, de quién era yo, de mi intención. Por los videos, digamos, el Story Time tenía la intención de dejar moralejas y aprendizajes, ¿no? Como que si algo me pasó feo a mí, contártelo a ti para que no tuvieses que pasar por lo mismo, sino que ya mover el resultado al final de la página. Ya, no tienes que vivir la experiencia, sino que ya sabes qué va a pasar, entonces ahí ahorras una lección. Luego estaban los tags, que también tenían como una intención de mostrar una vulnerabilidad, mostrarle por un defecto o algo lindo, algo por aprender. Luego estaba, digamos, el de la ballena blanca, que era como... Había una ballena azul. Sí, la ballena azul. Que era un tag horrible para que los niños se cortaran, tuvieran depresión. Y yo le hice como el némesis, o sea, como el polo opuesto. Como esa intención de meterle mi propósito por ahí, debajo de cuerda a los videos, para que se tratara de sanar un poquito la sociedad. Es como... ¿En qué momento sientes que decidiste tomar la decisión de voy a dejar de trabajar en trabajos como de oficina, de no sé qué, a dedicarme en esto 100%? ¿En qué momento? Data como del 2016, yo estaba estudiando por las noches. En el día trabajaba en una empresa alemana. Salía, o sea, desde trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Luego me iba de 6 de la tarde a 10 de la noche para la oficina, para la universidad, perdón, y de 11 a 2 era de youtuber. De 11 a 2 de la mañana. Y me levantaba otra vez para llegar a la oficina a las 8. ¿Dormías 6 horas? Sí. Y era muy fuerte. Yo me acuerdo que yo siempre he sido delgadita, pero imagínate tú, o sea, estaba que me desaparecía, parecía como si tuviera problemas de alimentación. Estaba así en los huesitos, mi mamá llamaba más o menos desesperada, llorando a Santiago, decir como ya no más, pare, mi hija se me está acabando. Y se me caía el pelo, las uñas, me salió acné. O sea, eso fue un episodio tenor. Pues sí, manejaba estrés, manejaba el estrés de la universidad, el estrés del trabajo, el estrés de YouTube, una cosa a la otra, no dormía, no comía bien. Bueno, los horarios disparados, etc. A raíz de ver como que esta vida no podía seguir así, me empezaba a ser necesario decidir, o haces una cosa o haces la otra. Quiero tirársela a YouTube, porque amo, pero en ese momento yo no vivía ni lejos de YouTube. O sea, yo al mes me podía hacer 10 dólares o algo así, pero lo amaba con mi alma. Y mientras tanto yo en mi trabajo me ganaba 2 millones de pesos. Entonces era como una muy mala decisión. Es el punto de vista económico. Sí, es la primera vez que escucho eso, porque la mayoría de personas que dejan YouTube lo hacen cuando YouTube ya les esté generando al menos 3 meses lo que ganaban. Eso es una decisión muy inteligente. La mía no fue tan inteligente, fue muy visceral, fue muy pasional, fue muy apostándole a un sueño, poniéndome muchas, ¿cómo se dice? Como compromisos conmigo misma. Yo tenía mucho miedo de no trabajar en un horario, porque entonces, si yo soy mi propio jefe, ¿quién me exige? Entonces eso me hizo entrar con una disciplina, joder madre. Yo decía, voy a ser más responsable acá, que como fui en la oficina. Me despertaba con un horario, cumplía con el horario, almorzaba, me daba solamente una hora, seguía así, y trabajaba hasta más tarde. O sea, fui muy juiciosa, muy disciplinada, ahí desarrollé como esa disciplina. Pero cómo es... Por el miedo, por el miedo a fallar. Ok, ¿y cómo es esa rutina de... Mucha gente creerá, pero cómo así que ir a trabajar si solamente es hacer un video a la semana y listo? Ah, no. A empezar, porque yo no hacía solamente un video a la semana, obviamente hacía muchas más cosas, lo que pasa es que la gente cree que uno era solamente youtuber, pero uno era Instagram y yo hacía retos de 365 fotos, entonces yo sacaba fotos todos los días en Instagram. También éramos... ¿Te acuerdas que había una cosa de Facebook? Había que hacer videos casi que diarios. 25 videos a día. Y en YouTube yo tenía YouTube Vlogs y tenía YouTube Principal. En el principal solo sacaba dos videos a la semana, uno los lunes, otro los jueves. Entonces, claro, tú tienes que organizar tu tiempo para levantarte y distribuir tu día entre grabar, bueno, primero, hace arte, porque uno amaría levantarte y salir así en la cámara, pero la verdad es que no es así. Entonces, yo me demoraba mi tiempo, iba a la peluquería a arreglarme el cabello porque no lo tenía dañado, entonces, bueno, en fin. Y después, entonces, planear los videos de la semana, luego hacer guión, luego grabar, luego sentarte a editar, que lo que hablamos ahorita, la edición no es algo tan sencillo, como de 10 minuticos y sale, no, y menos yo que le amaba, como amaba tanto la edición, le metía a full horas, 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 horas. Le metí mucho como disciplina, me ponía horarios como de 9 a 10, hace sexto, de 10 a 11, hace sexto, y como que era un compromiso conmigo misma para no fallarme, para poder dar la talla y poder algún día llegar a generar ese ingreso que necesitaba. ¿Y cuánto tiempo tardaste? Siento que no tardé tanto porque en el momento en el que yo tomé la decisión de renunciar, ya estaba en una curvita de crecimiento, o sea, estaba bajito, pero ya estaba subiendo, cada video tenía más vistas que el anterior y así, yo pensé, si yo se la voto toda y ahora subo dos videos a la semana y soy muy juiciosa y le hago push, le hago historias y no sé qué y hago colaboraciones, probablemente esa curvita vaya a ser aún mejor y así fue, entonces sí, fue cuestión de, no sé, no te voy a decir mentiras porque no me acuerdo, pero yo creo que fueron unos mestecitos y yo vivía con mi mamá y mi papá y mi hermana, entonces mi responsabilidad era pues ayudar un poquito con las cuentas de la casa y ya, no era tanto como hoy en día que uno pues tiene que pagar un montón de cosas. En ese entonces, no, ya no estamos de la día. ¿Ya te estaban llegando ahí como campañas o cosas así? ¿O todavía no? Ajá, yo renuncié porque mi primera campaña, paga, me pagaron 3 millones de pesos, mi primera campaña, yo no lo puedo creer. Cuando a mí me dijeron eso, yo me acuerdo perfectamente, estaba todavía sentada en el escritorio de la empresa alemana y le conté a Nancy, era a mí una campaña con Schwarzkopf y me tenía que pintar el pelo de rojo y cuando Cintia me dice, se van a pagar 3 millones de pesos, yo no lo puedo creer. O sea, ustedes son conscientes que yo trabajaba en una empresa durante un mes y me ganaba dos y por un video me iban a pagar tres. Claro, eso es muy impresionante. Claro, claro. Eso a mí me llevaba a pensar que si yo se la metía a toda, probablemente me iba a lograr que, me saliera por lo menos una campaña mensual o hasta dos y eso me iba a poder ayudar a suplir ese hueco. ¿Y en qué momento decides tener un equipo de trabajo? O sea, eso también es algo que, de pronto muchas personas no saben, pero si te siguen a ti, como ya lo dijo, tiene Kika Nieto Canal Oficial, tiene Kika Blogs, y tiene también, bueno, tuviste otro, no sé si... Hija del dueño. No sé si, bueno, no lo he podido recuperar. Pero entonces tenías ese otro de Kika Blogs donde subías todos tus blogs y ahí uno se entera como, ah, tienes una oficina, ah, tienes un equipo de trabajo. Cuando dices como, ya no doy para hacer tanto, voy a tener un equipo de trabajo. Fue también, fue como un accidente fortuito, ¿sabes? Porque yo no lo dije, llegó a mí. O sea, yo sí estaba muy, como apareada, muy ahorcada de tiempo, queriendo hacer muchas cosas, pero no podía porque tenía que editar y grabar y bueno, tales. Y un día salí con mis amigos del colegio, como un reencuentro, y una de mis amigas del colegio me dijo, no tengo nada de trabajo, si crees que te puedo ayudar con algo mientras que yo logro conseguir algo de trabajo, avísame. Y yo le dije como, baby, sí, pues si quieres, pues, ¿sabes editar? Más o menos, pero yo le dije, pues yo te enseño. Si quieres, llegas a mi casa el lunes y me ayudas, a ver qué logramos. Ella es María Paula, es una niña que muchas personas conocen. Paulis. Paulis, ajá. Trabajamos por más de tres años juntos. No es como que yo lo planeé, yo estaba como atareada, pero no dije como, puedes buscar a alguien. Ella llegó a mí como, oye, no sé, ¿qué te puedo ayudar en algo? No quiero. Bueno, y ahí empezamos. Y ahí empezaste a crear, más grande. Me parece importante también porque vi recientemente que hiciste un blog como, ay, que nos despidieron, no sé qué. Y entonces, ahí hablabas mucho sobre, tú, juepucha, ahora tienes que pagar, mina? Claro. Entonces, ahora, ¿cómo es ese paso de, salgo de la casa de mis papás a vivir en otro lado, a pagar una rienda, a pagar un montón de cosas? Y, aclaración también aquí, súper importante, no sé si lo dijiste en un video o tal vez lo escuché o tal vez en una de nuestras conversaciones, Kike Nito no es una persona jurídica. La persona jurídica, jurídica, ah, eso. No es una persona jurídica, es una persona jurídica, es una empresa que es como Kike Nito Sass. Sí, constituida. Ajá. O sea, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a decirnos que tengo que hacer una empresa de verdad? Llego a eso porque en la empresa en la que nos conseguían los contratos con las marcas, me decían que yo tenía que pagar mucho dinero para poder cobrar, que eran los parafiscales, que para mí eso en ese momento era mucho. Como, como no puede ser, o sea, voy a recibir, no me acuerdo, voy a recibir 10 y tengo que dar como 5, entonces no es, entonces ahí Anita, me acuerdo, la contadora de esa empresa, me aconsejó que creara una persona jurídica, una SAS y que ahí pues tenía que pagar impuestos, una retención, unas rentas, etcétera, pero que ya no tenía que pagar parafiscales, sino que simplemente la empresa se encargaba de eso por aparte y yo cobraba y ya pues pagaba un IVA, era responsable de IVA, pero pues ese IVA a ti te lo dan y tú simplemente tienes que tener la disciplina de no gastártelo y entregárselo a la DIA. Ahí fue cuando yo dije, bueno, la voy a crear, 2014 la creé. ¿En el 2014? ¡Wow! 2014, constituidas del 2014. Ahora vamos a hablar más en calor, ya sabemos, o sea, ya, ya se sabe, se sabe que tú tuviste una polémica gigante, se sabe eso, tú desapareces de redes y regresas, ¿cómo sentiste ese cambio de público? Duro, yo creo que a todos nos dio duro, ¿no? Eso fue algo que no me pasó solamente a mí, sino a todo el mundo, YouTube cambió y la moda digital cambió, o sea, ya no es solamente YouTube, ahora son otras plataformas, entonces ese proceso de adaptación siempre es duro, uno sufre en el proceso, a veces lo logras y te adaptas, a veces no lo logras y te frustras y renuncias, es difícil, yo cuando volví, fue lindo porque me recibieron la gente como, como, ah, ¿volviste? pero luego poco a poco empecé a bajar números, seguidores, promedio de vistas, ala, duele, el corazoncito se achicharra. ¿Por qué sientes que todo tu trabajo y todo tu esfuerzo se fue? No, y porque también, o sea, sin culpa uno se lo toma personal, uno cree que es que yo ya no soy, yo ya no sirvo, yo ya no puedo y nosotros acá todos sabemos que esto fue un tema común, ¿me entiendes? Nos pasó a todos, no es como, todos estamos súper bien y tú estás mal, ¿no? A todos, adaptarse a eso y evolucionar para poder no quedarse atrás o intentar no quedarse atrás pues fue el reto. ¿Cómo te levantaste? No, me levanté a punta de Santiago, entiéndome, para adelante, o sea, ambos somos muy partners, cuando él está mal yo le apoyo a él, cuando yo estoy mal él me apoya a mí y a nosotros muchas veces nos afecta mucho las vistas bajitas, uno se pone triste, cuando me pasa a mí pues él me está apoyando como sigue para adelante y cuando le pasa a él le digo, baby, tú sabes cómo es esto, a veces se te viraliza, a veces te va mal, ya, o sea, tú tranquiliando, puede depender de eso. Entonces creo que esa compañía hizo mucho. ¿En algún momento de esta crisis tan brava de que de verdad estás mal emocionalmente, de que tu salud mental está mal, tú no estabas bien, ¿qué hiciste? ¿cómo saliste de eso? Muchas personas les costaría mucho trabajo y sé que a ti también. Yo sigo en ese proceso, ¿sabes? Eso no es algo como que ya haya culminado, obviamente estoy mucho mejor, pero es un proceso del que todavía no he salido, del que sigo creciendo y sigo aprendiendo todos los días. Me pasaron cosas que me llevaron a cuestionarme, muchas cosas, se me movió el piso en mi vida en muchos sentidos, en muchos, no solamente en YouTube y eso hizo que Kika cambiara, o sea, Erika, modificara muchas cosas. Entonces, como que me estaba redescubriendo, Dios me en ese momento me decía como bajar el volumen tanto al mundo como a los comentarios, a la gente, a lo que dirán, bajar el volumen al mundo y súbeme el volumen a mí y eso fue lo que hice, yo dije, voy a ir a redes sociales porque estoy escuchando mucho al mundo, estoy escuchando, solo estoy dando mucha importancia a lo que la gente dice de mí y creo que eso no es sano y no está bien y por eso me tomé la decisión de irme y escuchar a Dios. Todo ese tiempo estabas más concentrada en ti y en tu espiritualidad y ahora, hoy en día, ¿cómo lidias con esos mismos comentarios? ¿Cómo lidias con cuando la gente te ataca? Yo creo que eso no ha cambiado en el sentido en el que cuando un comentario, muy pocas veces un comentario me afecta mucho, pero cuando me afectan hago un ejercicio que es responder, o sea, yo escribo como lo que fuera responder, así con toda y antes de enviarlo pues lo borro, entonces ya como que me desahogué, pero no voy a iniciar una discusión que no vale la pena. Sí, qué gran consejo, mira que no es la primera vez que me han dado ese consejo, ¿no? Sí, y es un muy buen consejo. funciona mucho, porque, pues a veces oye que no te guardes las cosas, no te guardes las cosas, ese ejercicio te ayuda a sacarlas, cuando tú las sacas te das cuenta, como que ves así rápido enfrente de ti todas las posibles opciones que vienen después de que des enviar y muchas no terminan bien, lo voy a enviar, ya sé lo que yo pienso, ya sé que lo que está diciendo la persona no me define a mí, no es verdad eso, ya lo saqué, ya lo boté, ya lo interioricé, ya hice el ejercicio de verbalizarlo, ya lo sacas, ya lo borras, y lo vas a decir. Perfecto, me parece muy catártico todo lo que dices, y ahora sí hablemos de la quica empresaria, en muchos momentos los que trabajamos con todo esto de redes sociales pensamos, esto no va a ser para siempre, qué tal estás acercada en algún momento, y siento que desde ese punto tú tienes varios emprendimientos, por ejemplo, 621, ¿qué otros emprendimientos están por ahí? ¿qué más hay por ahí? Cuéntanos de esa empresaria. Pues está el que con el que yo inicié, que se llama Many Ways, es una empresa familiar, la creé con mi mamá, mi hermana, mi tía, y vendíamos accesorios para la cabeza del cuello en diferentes plataformas comerciales, o sea, en ferias, en centros comerciales, etcétera, esa fue la primera, esa fue mi primera empresa, la creé, la constituí en elante de la Cámara de Comercio cuando tenía 17 años, ajá, esa fue mi primera bebé, ella está ahí como en esta mañana, o sea, en este momento, pues ninguna de las cuatro le está metiendo tiempo a eso, entonces ella está ahí, pero yo sé que en el día de mañana, yo si no le metí el amor a esa empresa, sale otra vez adelante, está 621, que es mi marca de cuidado del cabello, está champúa, condicionador, yo utilizo el cero, me encanta, ¿sí, ¿te gusta? y yo tengo el sueño de crear más emprendimientos, o sea, yo amo poder como generar empleo, me gusta mucho esa sensación, sí me gustaría y más adelante voy a generar más y más empresas. Bueno, esta es como nuestra última pregunta, antes de darle paso a algunas preguntas de los seguidores, ¿cuál crees que es el objetivo hoy en día en tus redes sociales? Me gusta mucho generar conversaciones difíciles, pero con respeto, entonces estoy intentando poner conversaciones difíciles sobre la mesa, pero enseñándole a la audiencia y obviamente también aprendiendo mucho cómo hacerlo sin explotar como un fósforo, ¿no? Cómo tranquilizarnos, cómo intentar hablar desde el respeto, porque al fin y al cabo, creo que muchas personas lo que hacen es huir de las conversaciones que son difíciles, eso no funciona, porque como sociedad sí creo que tenemos que intentar sanar, estamos hoy en día pues muy mal, ¿no? Hay mucha tristeza, mucha depresión, mucha ansiedad, pues no es nuestra sociedad si nosotros no la intentamos sanar, nadie más lo va a intentar hacer por nosotros y creo que mucho de eso está en poder tener conversaciones para llegar a acuerdos, para respetar personas diferentes, opiniones diferentes, creencias distintas y creo que ese es como mi, en este momento, mi foco. Ok, este es un deseo que llega después de sentir que te estabas conviviendo mucho, nos decías, ¿sí? Sí. ¿Qué nos puedes decir un poco de eso? ¿En qué momento dices voy a ser mucho más sincera, con mi gente o con mis seguidores? Me di cuenta puntualmente, yo solo contando un video, yo vi, yo viajé hace unos meses a Europa y en ese viaje estaba con una prima y mi prima me recomendó un podcast que se llama 13%, yo amé mucho ese podcast, ese podcast es de dos chicos de la Universidad de los Andes, ellos dicen que en algún momento de su, no sé, una clase, algo les dijo que solamente el 13% de la población del mundo ama su trabajo, todos los demás lo hacen porque les toque porque les pagan y hay que vivir de algo y figuro. Y entrevistan, en cada episodio entrevistan a una persona que en teoría ama lo que hace y cuentan su experiencia, cómo llegaron a amarlo, todas las historias son diferentes, nada es lineal, es una montaña rusa, a veces la totean desde el principio, otras veces se demoran 50 años en lograrla, etcétera. Y de todos los episodios uno aprendió un poquito y ahí yo me di cuenta escuchando esos episodios que yo ya no amaba lo que yo hacía y eso me dio muy duro. Me dio muy duro además porque uno de mis de mis copies de la vida en YouTube era el mundo necesita más gente que ame lo que hace y yo estaba haciéndole esa primera persona que ya no amaba lo que hacía pero que lo hacía porque pues tengo que pagar el gas, la luz, el agua, la nómina. No puedo simplemente decir ya no amo lo que hago, ya no lo voy a hacer. No, esto es trabajo y el trabajo dignifica y hay que hacerlo. Muchas veces como que me dije eso a mí misma pero ese podcast me hizo entender que hay opciones. O sea, busquemos cómo llegar a amarlo otra vez y me di cuenta que yo había dejado de crear por mí. Ok. Porque cuando yo creaba la gente me atacaba. Cuando yo tuve mi polémica yo levanté una comunidad con mucho resentimiento que independientemente de lo que yo hiciera estaban buscando algo feo para criticarlo y durante varias veces yo salía haciendo cualquier bobada o cualquier maquillaje cualquier baile bobo cualquier reto me acuerdo una vez que me quité como el pelo con efectos de como con maquillaje y tal y eso fue un peo salieron personas pues que no me querían a decir que yo me estaba burlando de la gente que tenía cáncer o sea conectaron cosas que no sé cómo llegaron allá pero como buscaban alguna forma de criticarme y de hacerme sentir mal y me sentía mal o sea realmente a mí sí me derrumbaba mucho y yo gasté mis horas llorando arriba con Santiago tranquila tranquila yo decía no quiero caerle mal a la gente yo no quiero sentir que estoy peleando con la gente y no me gusta esta gente que dice como que hablen bien o que hablen mal pero que hablen no me importa no me afecta yo no soy a mí sí me afecta a mí sí me duele yo no quiero pelear con la gente realmente no quiero sentir que le caigo mal a las personas no me gusta eso hizo como que yo dijera voy a dejar de crear cosas diferentes voy a hacer lo que todo el mundo hace y si a ellos no los critican pues no me van a criticar a mí si todos hacen un reto de un globo pues hagamos el reto del globo ¿y aún así te criticaban? no no tanto ahí entendí que si yo repetía lo que la gente hacía pues ya pues no tenían como esa ese ¡ah! Kika pues porque Marcelo está haciendo todo el mundo ¿me entiendes? encontré como ese salvavidas de listo ahí ya no me van a odiar tanto pero dejé de crear dejé de crear dejé de crear dejé de mostrar como mi propósito mi esencia lo que realmente me llama lo que realmente me motiva me apasiona y ahí fue cuando me perdí y empecé a trabajar porque me tocaba no porque lo amaba ¿volviste a conectar o estás en el proceso? estoy en el proceso estoy en el proceso ya estoy haciendo contenido que me hace muy feliz que te emociona en ese momento darle publicar que es como ¡ah! uno manda al bebecito a ver cómo responde la gente antes era como publicar ya ya rápido así publicar ni siquiera leía comentarios o sea como como con fastidio ahorita sí es como ahorita volví a editar en un avión antes no o sea antes no editar porque mamá me era que mamá me era estoy en un avión voy a dormir wow te motivaste ahora me motiva ellos todo el mundo despega se ponen a dormir y yo saco mi computadora y empiezo a editar feliz es diferente qué lindo bueno vamos a empezar entonces con esta sexo vamos a hacer una pregunta de una persona que queremos mucho muy lindo botonel botonel ajá ajá metido 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 y no sale no sale chúparse vete y te comes unas galletas Oreo con leche ve y duermes pasas dos días vuelves y puede que te fluya en un segundo eso pasa mucho en el proceso creativo ok yo como diseñadora lo viví en la universidad muchas veces y dos think out of the box pensar afuera de la caja o sea dale la vuelta y volvete loco piensa en vainas ridículas vainas que no podrían pasar nunca en la vida vainas que no tienen sentido o sea vete re lejos y empiezas a devolver wow creo que también podrías hacer un video completo hablando de creatividad ¿verdad? esos consejos están increíbles el salirse de la caja es tan importante porque a uno le da mucho miedo o sea siento que muchos youtubers se encasillaron con un tema y les da miedo salir a otro tema porque pueden perder mucha gente ok sí no puede pasar pero yo siento que el miedo no es malo el miedo es como un sistema de alerta pero uno tiene que saber controlarlo y que no te controle a ti si te da miedo listo hazlo con miedo pero hazlo ¿quieres ser mamá? quiero ser mamá sí quiero sí quiero no sé cuándo porque pues para eso necesito a mi esposo y mi esposo todavía le tiene un poquito de miedo pero ya ambos sabemos qué va a pasar ambos sabemos que queremos dos chiquitos a Saray y a Gabriel ay que ya tienen los nombres y son súper bíblicos esos nombres ¿cierto? ¿sí? sí ¿no? ay sí están en la vida pero no los pensé así ok ¿por qué no volviste a hacer más debates? ¿por qué no volví a hacer más debates? la verdad porque yo tenía como yo tengo una persona que a mí me ayuda con ese tema de los debates y me había dicho que yo tenía que hacer un debate con relación a el homosexualismo y me puso un deadline me dijo tienes que hacer este debate en octubre y yo me estaba preparando 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 y llegó octubre y me di cuenta que yo no estaba preparada para ese debate entonces frené los debates ok frené los debates probablemente los retome más adelante pero tengo que volver a pensar en temas porque siento que ya hablé de todo ¿ah? ¿ustedes de qué más debaterías? hay resto ¿sientes? dime uno uno díganme uno ayer que no hay de la piña ¿qué? ayer hubo uno que de hecho tú me comentaste ¿yo? la ortografía ¿pero tú sientes que salió un debate ahí? salió un statement podemos hacer un tiktok y ya sí pero es un debate bien grande porque puedes hablar del lenguaje inclusivo sí o no de la ortografía del lenguaje inclusivo ahí sí hay un debate de la discriminación con la ortografía el lenguaje inclusivo claro ahí hay un debate ah viste aquí generando ideas con Kika sí pero es que te digo que todo está muy ligado a la comunidad LGBT el lenguaje inclusivo está ligado a la comunidad LGBT ¿verdad? y ese es un tema en el que yo todavía tengo que sanar muchas cosas para poder sentirme tranquila y es difícil o sea es un proceso no solo tranquila sino libre para hablar lo que tú estás diciendo ahorita sí y no porque tú vas a querer hablar libremente y creo que no ni estoy preparada yo ni está preparada tampoco muchas personas para recibir con respeto una opinión que probablemente sea distinta claro entonces creo que para llegar a hacer ese debate todavía me falta ok aquí empezamos a subir el nivel de las preguntas ¿por qué promueves el amor propio cuando tienes el cuerpo operado? estamos hablando de eso porque es muy difícil ¿ustedes creen que es incoherente? hay otro debate hay otro debate no lo sé yo creo que no estoy segura de qué responder si me dicen que si uno se opera es porque no se amaba no estoy segura y estamos hablando como de todo el aspecto de lo que hay de un amor propio tantas cosas que tienen que ver con amarse que es muy difícil claro hay gente que lo puede ver como si tú te operas es porque no te amas o hay gente que lo puede ver como si te operaste es porque te amaste y te querías ver más linda entonces está como esta dualidad y no es un tema en el que yo ya me haya sentado a profundizar a escribir a generar un argumento a decir yo creo esto todavía no lo sé entonces si me dicen que estoy siendo incoherente probablemente lo estoy diciendo pero todavía no lo sé ok me gustaría que dijeras un poco lo que dijiste fuera de cámara sobre la autoestima sí que yo creo que yo tengo como un recelo con el concepto amor propio porque siento que se presta para muchas ambigüedades creo que al final la esencia es la autoestima cuando tú amas algo es porque está directamente relacionado a qué tan valioso es ese algo para ti si tú te dedicas tiempo a algo es porque lo amas entonces tu autoestima o sea qué tanto valor crees que tú tienes va directamente ligado con esa calidad de tiempo de amor que te dedicas entonces creo que amo mucho más la palabra autoestima y yo siento que suena como feo decir que no tiene autoestima alta o qué suena poco humilde no creo porque creo que es necesaria la autoestima y creo que es muy importante tener una autoestima alta ok espero que lo tomen lindo yo siento que yo tengo una muy buena autoestima pero cuando me hablan de amor propio y cuando me hablan de porque te pregaste las chichis no amabas a tus chichis pues que te digo sí no las amaba realmente es que no me gustaban antes no sé si de pronto cometí un error probablemente pero pues no tengo un problema con que la gente me lo diga es un proceso y me puedo dar el tiempo de descubrirlo bien me gusta que te des la oportunidad también de debatirlo y de hablarlo que no se canseas para salir de nuestra zona de confort pensar qué pasa después del esfuerzo de salir imagínate si sales y logras lo que quieres lograr cuando salgas imagínatelo párate allá párate en ese futuro vale la pena si vale la pena párate allá y lo que hablábamos del miedo o sea el miedo el miedo es un es un condimento le pone como sazón a las cosas el miedo no te puede neutralizar pero si es una alarma porque efectivamente cuando hay miedo es porque no estás preparado o algo hay que modificar pero si tienes miedo hazlo con miedo pero hazlo que el miedo no te frene que el obstáculo no sea el miedo que el obstáculo no sea el miedo me quedo con esa frase con el video del test del feminismo te pareció correcta la forma en que te trataron bueno yo creo que con el del feminismo y con la mayoría que has hecho de feminismo porque te han atacado un poco bastante yo he hecho dos del feminismo van a ser tres me falta uno ya te lo muestro te vas a decir el nombre creo que nomás con el nombre muchos feministas me van a odiar opiniones entre comillas machistas con las que estoy de acuerdo siendo feminista oh si está bien intenso está muy pesado yo lo sé yo lo sé pero mira que en este tema no siento que me afecte mucho lo que las personas dicen creo que muchas veces las personas hablan desde como la soberbia cuando tú crees que conoces el 100% de un tema y te paras a dictarle a todo el mundo lo que debe creer a mí me van a atacar después de esto ¿tú crees? claro hay un montón de mujeres feministas que tú no les gusta tu contenido y que van a ver esto y van a decir ¿cómo te atreves? ¿qué te pasa? pero qué mal plano o sea cuando uno no tiene cosas en común con otra persona es cuando más se debe sentar a hablar para yo poder aprender de ti para que tú puedas aprender de mí de pronto yo pueda cambiar una forma de pensar porque la tenía mal y tú me ayudas a cambiarla ¿me entiendes? o viceversa cuando uno habla con personas que todas piensan igualito ¿qué progreso va a haber ahí? y esto tampoco lo he hablado mucho no lo hemos tocado pero tú y yo éramos amigas de antes ¿sí? igual que con Daniela con la Pérez o sea ella y yo éramos amigas desde que yo tengo 16 años es muchos años como para simplemente odiarla por su pensamiento no y creo que eso es lo más como se dice excluyente del mundo ¿entiendes? o sea si uno quiere una sociedad en donde todos nos aceptemos nos toleremos ¿no? nos abracemos etcétera tenemos que tener conversaciones difíciles hay que tener conversaciones difíciles que es poder sentarte con una persona que piensa diferente a ti y que en el momento en el que diga algo que a ti no te parece tú puedas con un argumento y con respeto decirle oye mira que no estoy de acuerdo con esto por esto y esto y esto omitiendo el perra estúpida maldita cállate eres una estúpida no sé no piensas en la cabeza los insultos que eso no nos ayudan a entender nada tú en este momento estás tocando conversaciones difíciles te estás dando la puerta para abrirte un poco a este esta ideología del feminismo pero también no te las sabes todas y es correcto y está bien no me sé casi nada recientemente estoy haciendo las pases con esa palabra yo lo manifesté abiertamente muchas veces me daba susto decir que yo era feminista porque sentía que me estaba relacionando con un grupo de personas que piensan distinto a mí y no quería que pensaran que yo pensara como ellas ¿me entiendes? entonces yo no yo no soy feminista yo no soy feminista y cuando alguien me dijo como que el feminismo simplemente era un movimiento que buscaba como esa liberación esa igualdad obviamente yo quiero eso que probablemente en muchos otros puntos no esté de acuerdo y en otros sí pero creo que eso se trata en la vida todos los seres humanos somos distintos y ahí se derivan las diez mil variantes del feminismo y van a haber un montón de personas que quieran decir como no te metas en eso otras personas como métete ahí investigalo un poco más y está bien y yo es más aquí dejamos como si a ustedes les gustaría un video de nosotras dos hablando sobre feminismo sería súper interesante y si tienes algunas preguntas y no sé qué lo debatimos con mucho amor con mucho respeto y con mucha tranquilidad hagámoslo ya apagamos la cámara y empezamos yo feliz yo feliz sí me encantaría lo hacemos en algún momento me encanta creo que a mí me afectan los comentarios cuando siento que realmente hay algo que está mal en mí ahí uno dice uy jo pucha claro te mueve el piso pero cuando es una persona diciéndote tienes que pensar como yo eres una burra probablemente sea así y yo esté siendo una burra y me falta información pero la forma de decirlo no es entonces creo que ahí me es más fácil desligarme como de ese afectación me gusta mucho más cuando me explican las cosas y me dices baby estás equivocada porque esto no es esto es esto y yo entiendo o ni siquiera decir él estás equivocada simplemente mira esta otra posición también ajá exacto eso es poner temas sobre la mesa mira hablemos de esto pensamos distinto pero eso es lo máximo porque uno crece y creo que te vaya nada el hecho de que te vaya nada otro porque te sientes al lado mío me parece tan triste porque es pensar que la sociedad piensa que solamente nos podemos pensar nos podemos sentar con gente que piensa igual de a ti y eso no nos va a ayudar a crecer hay que incomodarnos yo creo que eso lo dijimos en el debate del aborto pero en ese mismo video del test del feminismo tú dices que te consideras abiertamente prohibida pero que preferirías que una mujer que lo vaya a hacer pero que vaya a tomar esa decisión lo hiciera de una manera segura eso es pro decisión básicamente sí yo lo matizo claro porque para mí el acto de interrumpir el proceso del embrión o del feto está mal ok para las personas que creen que es pro decisión eso no está mal ¿sí? entonces como yo creo que está mal yo digo yo soy pro vida yo a mí me gustaría defender esa vida pero lo que a mí me gustaría es abarcar a raíz el problema que te lleva a tener que tomar esa decisión ¿entiendes? que son muchos más claro y es algo mucho más grande estructural es un tema sociocultural es un tema económico es un tema de renunciar a tu trabajo de tener que renunciar a tu universidad de tener que renunciar a tu vida ahí es donde podemos atacar todas juntas ¿me entiendes? me parece más también muy relevante que podamos tener esa conversación de cómo atacamos eso para que las mujeres no nos tengamos que llegar a ver en un punto ahí papucha aborto o no aborto es una decisión muy difícil es una decisión que nadie quisiera tomar nadie quiere decirle tomar exactamente ¿perdiste amistades por la polémica? creo que no creo que no ok en este momento o sea si hablamos de un mes después de la polémica te debería ay mentira sí una a mato ah ok cuando cuando pasó la polémica yo discutí primero con varias personas la embarremos más y ya después de otro tiempito otras semanas otros meses ya volvimos a hablar y hablamos muy bonito y hoy en día somos muy amigos otra vez con la única persona que nunca logré rehacer la amistad fue con mato ok y ya la última pregunta ya la contestaste un poco pero de pronto podemos profundizar algo y es ¿por qué no tocarías de nuevo el tema del LGBTIQ más? yo no digo que no lo tocaría de nuevo ok yo creo que sí lo tocaría de nuevo y parte de mi proceso en el que estoy es algún día volver a poder tocarlo de nuevo pero para tocarlo de nuevo tengo que sentirme satisfecha con mi conocimiento y sentir que lo que yo diga pueda aportar más que lo que pueda restar o lastimar o sea algo que yo sé que yo hice sin culpa realmente fue sin culpa fue que yo hería a mucha gente y realmente pues sin culpa o sea no lo procesé no lo planeé fue muy ingenua de mi parte como tocar un tema así y eso llevó a que a que mucha gente se sintiera lastimada y eso yo no lo quiero volver a hacer entonces el día que yo vuelva a hablar del tema va a ser porque siento que puedo sumar más aportar más llevar más cosas buenas que malas porque si ese día no llega pues no llegará tampoco el día que toque el tema perfecto bueno pues muchas gracias por esta entrevista por estas charlas estos consejos muy interesantes muy lindos y en verdad pues es un gusto poder venir hasta acá poder hablar gracias por venir que no se te olvide el camino abrir el debate obviamente la pueden seguir en todas sus redes sociales como Kika Nieto en sus blogs y también me parece importante sobre tus proyectos que estén pendientes sobre el emprendimiento y sobre los nuevos emprendimientos por allá bienvenidos siempre a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arrobalamunasoyyo y chao chavito chao tengan lindos días bye bye agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda chavito a mí